¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal Loco Surf, un canal dedicado al surfing y al surfskate. En el episodio de hoy les traigo mi segunda experiencia en la piscina de olas de Farside Surf, donde vamos a poder ver la diferencia entre mi primera visita, que es la que están viendo ahorita, y mi segunda visita que vamos a ver posteriormente. Entonces aquí, para recordarnos un poquito, en mi primera visita, como pueden ver, ahí estoy con el operador, ayudándome completamente a poder pararme, ponerme de forma apropiada y luego me suelta ahí en la ola. En ese momento estaba utilizando una de sus tablas que traen superficie blanda, también las quillas son blandas, de manera que no te hagas daño, ¿no? En caso de que te golpee la tabla, que es muy habitual en la licuadora esa de agua blanca una vez que te caes. Aquí nuevamente vengo, con toda la ayuda del operador, me pone la tabla bajo los pies, me ayuda a pararme, me empieza a dar las instrucciones y ahí voy lentamente a agarrar la ola. Súper enfocado en no caerme, ¿ok? Solamente eso era lo que tenía en mi mente, el no caerme, pero no en cómo iba a correr la ola, qué es lo que tenía que hacer para el giro, ni nada por eso, ni nada por el estilo, perdón. Y bueno, ahora aquí nos vemos en mi segunda visita, y para esta segunda visita me establecí un gol, una meta, que era poder agarrar la ola sin asistencia. Y eso es altamente recomendable para todos ustedes cuando vayan a surfear o cuando vayan a hacer surskate, que vayan a estar practicando, establezcan un gol para ese día. Entonces, en el caso mío, el gol de este día era poder agarrar la ola sin asistencia. Y también, en esta oportunidad, me traje una de mis tablas. Entonces, ahí estaba surfeando en ese particular con la Great White de Slater Design. Estaba utilizando las dos quillas, Kill Fins, y aquí estoy en mi segunda ola. Como pueden ver, totalmente solo, sin el operador, y puedo agarrar la ola sin ningún problema. Entonces, aquí, tratando de mantenerme y entender cómo la tabla se está comportando en esa ola, porque obviamente la sensación es muy diferente en comparación a la tabla que usé la primera vez que estuve en esa piscina. Entonces, aquí voy a mi tercera ola. Como pueden ver, la forma en que despego para agarrar la ola, bastante sencilla. Creo que me siento bastante cómodo en ese particular. Y ahora lo que tengo es que lidiar con cómo puedo establecer un buen flujo en la ola, de manera de poder surfear de lado a lado. Entonces, voy nuevamente aquí. Vean que sencillo, ya salgo. O sea, ya ese gol prácticamente se completó. Y ahora me dedico a tratar de correr la ola de forma apropiada. Y uno de los problemas es que todavía no me hallo en qué lugar realmente ponerme. Y aquí empieza Brian a gritarme. Brian que tiene varias sesiones ya y le está dando bastante bien en esa piscina. Decirme, tengo que surfear usando los rieles. Y eso es lo que hago en este sentido. Entonces, empiezo a surfear usando mejor los rieles. Y eso me permite ir de un lado al otro. Entonces, la recomendación fue apropiada. Y vamos a seguir trabajando en los rieles. Aquí voy nuevamente. Pero fíjense que acá, ahora como quedo derecho de frente hacia la ola, se me sumerge la punta y ahí pierdo el control. Apenas la punta se sumerge en esta ola, el agua te saca la tabla de los pies. Aquí voy nuevamente. Ya en la cabeza tengo el hecho de voy a surfear de riel a riel. Eso me va a permitir estar mejor para ir de un lado al otro. Como lo pueden ver ahí. El retorno a veces se me hace complicado. Se me está haciendo complicado. Porque no estoy agarrando el flujo apropiado. Pero ya sé que la salida no estoy teniendo problemas. Vean cómo salgo fácilmente. Pisando bien con el pie trasero. Freno ahí. Trato de evitar de que la tabla quede totalmente de frente. Empiezo a delinear hacia el otro lado. Y ahí voy corriendo con el riel. Nuevamente me regreso. Voy con la tabla de lado. Eso me dice que estoy surfeando con el riel. Y cuando trato de dar el giro. Se me hunde la punta. Y hasta ahí llego. Aquí voy nuevamente. Arranco muy bien. Surfeando con el riel. Voy a regresar. Meto el riel nuevamente. Vean cómo la tabla responde. Súper rápido. Cuando pones el riel. Dentro del agua. De forma apropiada. Aquí nuevamente. Voy a agarrar otra ola. Ya sé que. Lo que tengo que hacer es. Mantener los rieles. Totalmente comprometidos en el agua. Y eso es con la pisada trasera. En este caso. Para este tipo de ola. Fíjense que aquí. Está respondiendo mejor. Y cuando trato de hacer el giro. Se sumerge en la punta. Y hasta ahí llego. Pero entonces bueno. Aquí el objetivo principal se logró. Que es poder agarrar la ola sin problema. Y nos vamos a establecer. Un nuevo objetivo. Para el próximo video. Que es comenzar a hacer los giros. Apropiadamente. Así que bueno. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Gracias por ver el video.